Hey, ¿qué tal de YouTube? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Les saluda el Falta90 con un nuevo video. Bueno, tenemos un gameplay de un jueguito que me han estado pidiendo bastante que lo juegue. Se llama agar.io, o no sé cómo chingado se pronuncie, pero bueno, vamos a darle... Vamos a ponernos un nickname, un nickname chingón. Este... Vamos a ponerle... ok. El caca culo pedo pis, ese voy a hacer yo. Y bueno, básicamente este jueguito, que está medio... Se trata de andar comiendo, este... Bolita... ¡Ay, chingado! Güey, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? ¡Es Obama! ¡No mames! ¿Qué tal? De andar comiendo bolitas... O sea, es la regla de la ley del monta, es de cuenta esta madre, güey. Si eres el más... Y me parece que les esquive todas, güey. Si eres el más pequeño... Te van a chingar. Y si eres el más grande, te puedes chingar a los más chicos. Algo así. Entonces... Creo que para acá es mala idea ir. Bien, están apareciendo puntitos sexys. Unos por acá. Conforme vayas agarrando bolitas, te vas haciendo más grande. Según tengo entendido. Lo que andaba viendo es que te puedes como... A ver, voy a probar aquí ahorita que no hay nadie. Te puedes partir, pero... Después... ¿Cómo te vuelves a juntar, güey? ¡Oh, no mames! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo te vuelves a juntar? ¡Oh, no mames! Bueno, esa técnica yo creo que te puede funcionar para cuando... Ya estás valiendo madres. Y te van a chingar, te puedes partir para sobrevivir. Viene, viene... Empecé que decía Pito. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! El que en pan piensa, hombre, tiene, ¿eh? No, mames, echa de falta, andas viendo que dice Pito por todos lados. Entonces... A la madre, viene el pro con todos sus hijos. El pro con todos los chamacos. Viene Apple, Bols, ya se lo llevaron a la chingada, güey. ¿Qué pedo? ¿Puedes rebotar? No te tragan, ¿cómo está el pedo? Yo no sé. ¿Se nos sirve? En esto no lo podíamos haber chingado, pero... Vamos a fortalecernos. Hacernos una... Caca culo, pedo, pisesote. Es un hijo del Obama, güey. ¡Qué pedo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Willyrex comentando! ¡Mira atrás de mí! No, no. ¡Aléjate! ¡Jolines, tío! ¡Aléjate, Willy! ¡Illuminática, no! Para nombrecitos que se pone aquí la banda. ¿Y cómo me lo chingo? ¿No se supone que me lo puedo chingar? ¡Ah, la madre! ¿Qué pasó, güey? ¡Nos dieron en la madre a los dos, banda! Bueno, vamos a darle otro. A ver qué show. Madre, pues está... Está extraño este juego, güey. Y es donde te das cuenta de cómo a veces las cosas tan sencillas como este tipo de juegos te pueden dar diversión. Dices, no, o sea, ¿cómo no requieres de una super tarjeta gráfica, de una supercomputadora, o la última consola, o el mejor juego que te cuesta mil pesos, sino con un navegador y un juego como este, te puedes divertir, güey. Es lo chingón de este asunto. No, 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 vámonos, porque este güey viene con Tokio. Yo me estoy haciendo más grande, pero... No, no, no te partas, Buda, no te partas. Vamos a hacernos más grandes. Y fuertes, como el tigre Toño, cabrón. Viene atrás de mí este, güey. No huyan, Jotos. No huyan. Un pinche cagaculo pedo piz, güey. No. No, 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 huevo. Oh, no, acá vienen los chingazos, güey. Vamos a huir para acá, banda. A esto lo que le falta es música chingona, nada más. Una música acá que duigas, güey, me inspira. ¿Qué pedo? ¿Ese me lo puedo chingar? Supone que son más chicos que yo, ¿no? No lo puedo chingar. ¡Uy! ¡Ah, te mamaste, güey! Otra oportunidad. ¡Otra oportunidad! ¡No, hombre, güey! Ok, vamos para acá. Bolita de masa. ¡Ja, ja, ja! Típica bola de masa. Ah, mire, aquí hay un chingo. ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Oh! Y ahora, ¿cómo regreso a ser uno mismo? ¡Wow! Oye, ¿siempre me quedo haciendo dos o qué pedo? A ver, vamos a picarle más pinches botones, güey. Ahorita vamos a descubrir qué show. ¡No, güey! ¡Ah, la madre! ¡No, es tu cabrón el asunto, banda! ¿Cómo me vuelvo a reintegrar, güey? Es lo que todavía no descubro. No sé cómo poder hacerle. Ahora, vamos a probar aquí, güey. No, aquí no. Ahorita no, güey. A ver. Ah, no, ya no me puedo partir. Aquí tengo que ser más grande y fuerte. Ok, no, 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 no. Ok. Logramos escaparnos. Quiero ver cómo me puedo volver a reintegrar, güey. A ver, si los pongo aquí los dos. No. No, déjame, puto. Otra oportunidad. Vamos a ser más grandes y fuertes. Ahora sí vamos a ocupar la técnica coreana industrial maya, la cual nos va a llevar al éxito, banda. No me comas, pinche USA. No me comas. Aquí estamos ahí bien gorditos, van a ver. Así como a la falta sí vamos a ir de aquí, güey. Huevo. Déjase venir, Obama. Aquí vamos a ser bien grandes y poderosos, banda. Van a ver ahorita. Huevo. No, 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 no. No, el caca culo pedo que yo no te hace nada, cabrón. Oh, se chingaron al más grande, güey. ¿Dónde le vato por andar de gandalla, güey? Chingado, güey. No. No. Y luego todavía no hacen nada. ¿Dónde estoy? No, me va a querer chingar ese güey. Vamos a alejarnos. Vamos a sernos fuertes, carnales. No estoy todavía ni siquiera en los, en los primeros días de aquí. Agarrar estos. No, 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 no. Puta, venga, Willyrex comentando, güey. Se hizo bien grande, cabrón. La madre, güey. Pélate, cabrón. Pélate que viene, Willy, tío. Otra vez me volvieron a chingar, güey. Bueno, bueno, me salvé, al menos. A ver dónde estoy. Déjase venir. Yo te voy a decir dónde estás, carnal. Déjase venir, carnal. Ah, me la aplicó, güey. Me la aplicó, banda. Bueno, pues aquí dejamos este gameplay. Ojalá que les haya gustado. Si quieren, no hacen este juego extraño. Está raro. Dejen en los comentarios para, para poder hacer más gameplays de esto. Cuídense mucho, banda. Gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Bye.